Durante este año 2022 han sido 114 los nuevos y nuevas colegiadas que se han incorporado a este colegio profesional en Aragón. La organización os da formalmente la bienvenida, desea que participéis activamente y espera acompañaros en vuestro desarrollo profesional. Invitamos a doña Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General del Trabajo Social y la vocal de la Junta del Gobierno, doña Monserrat Artal, que entregan a doña Verónica Lecina, en representación de las nuevas y nuevos colegiados, un obsequio y el código deontológico, símbolo y guía para un ejercicio profesional basado en sólidos valores y principios. Gracias. Gracias. Sí, bueno, como soy bajita no hay problema, me lo bajo. Buenas tardes. Un placer estar en Zaragoza, es mi tierra. Yo estudié en la Universidad Laboral de Zaragoza, algunas compañeras he visto por aquí. Y venir a Zaragoza es venir a casa. Además, en cuanto estoy 10 minutos empiezo ya con el mañico, mañica, ya me dicen, ¿tú eres maña? Digo, va a ser que sí. O sea, que un placer, la verdad, estar aquí. Lo primero, enhorabuena, bueno, gracias a las autoridades, a toda la gente que nos acompaña, al colegio. Cristina, un placer trabajar durante estos cuatro años y esperemos que el siguiente recorrido, pues hagamos también una buena tarea porque, lo digo con mucha humildad, pero esta profesión ha sabido estar a la altura del país en un momento tan complejo y tan difícil como ha sido estos últimos tres, cuatro años, porque empezamos con el tema del COVID, pero se siguen sucediendo acontecimientos que hacen que tengamos que sacar lo mejor del ADN de nuestra profesión. Así que, lo primero, enhorabuena a todas las personas premiadas, a las organizaciones. Es bien interesante también ver aquí, por una parte, la administración pública, que decíamos antes, decías, Cristina, a veces tenemos que estar en… Bueno, no importa, las discrepancias son elementos necesarios para avanzar, para contribuir, para entendernos. Y yo digo siempre que si algo tiene clara esta profesión es que somos grandes aliados de las administraciones públicas, porque hay que arrimar el hombro y lo llevamos en nuestro ADN. Y también me agrada contemplar y con mucho número de compañeros y compañeras aquí de cercanía a la academia, a la universidad. Este viaje no es posible, este viaje al que venimos desde hace 40 años no es posible, sino en esta simbiosis, en esta alianza. Las relaciones son muy buenas y yo creo que tienen que ser mucho mejores y, al menos desde el ámbito de la profesión, vamos a poner todo de nuestra parte para que esto sea así. La ley 10 del 82 nos permite estar hoy aquí. Los diez premios del Colegio de Aragón, igualmente, celebramos de manera colectiva en mayo de este año en Ciudad Real, en el Congreso Estatal de la Profesión, estos dos acontecimientos. Y también quiero hacer una mención especial a María José de la Calzada. No me toca en este momento, pero hace solo diez años, María José, iniciamos un camino hacia Galicia para el reconocimiento de la figura de una grande en nuestra tierra y en nuestro país como es Concepción Arenal. Hicimos en pocos meses algo que no era fácil y era poner a disposición de las profesiones, en particular también de esta profesión, un libro que nos habla y nos inspira sobre el pensamiento, la obra, los sentimientos de una grande como es Concepción Arenal. Así que yo siempre a disposición del Colegio de Aragón y, por supuesto, encantada de participar además en días de celebración, porque en lo de estar variando todos los días estamos, pues ahora un día huye un espacio de rico y agradable y siempre se agradece. Así que un abrazo fuerte y siempre a vuestro lado. Bueno, muchas gracias por esta calvosa acogida. Hablo en nombre de todos mis compañeros y compañeras nuevos colegiados. Como jóvenes nos unimos al colegio con muchísima ilusión, con ganas de colaborar para defender la profesión y los derechos sociales. Sumamos nuestra fuerza, siempre siguiendo el código deontológico, al trabajo de calidad y a la defensa de todo. Y eso que muchas gracias de nuevo, enhorabuena a toda la gente y entidades premiadas y espero veros en otros actos como este. Gracias. 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 Gracias.